Quiero pedirte perdón pues no fue mi intención Hablar de cosas que te hicieran mal Solo quería contarte mis sueños de amor Quizás mis horas bajas de llorar Solo quise ser algo en tu vida Ser el hombre aquel con quien soñaste una vez Si eras tú el primer motivo de mi razón de amar Solo quería que supieras que te amo y quererte Decir que te quiero y tenerte conmigo hasta el fin Y no te estoy mintiendo Me alejaré de ti Sé que en cuestiones de amor se gana y se pierde Mas siempre te llevaré dentro, muy dentro de mí Es cierto y lo confieso Por siempre te amaré Solo quise ser algo en tu vida Ser el hombre aquel con quien soñaste alguna vez Si eras tú el primer motivo de mi razón de amar Solo quería que supieras que te amo y quererte Decir que te quiero y tenerte conmigo hasta el fin Y no te estoy mintiendo Me alejaré de ti Sé que en cuestiones de amor se gana y se pierde Mas siempre te llevaré dentro, muy dentro de mí Es cierto y lo confieso Por siempre te amaré Así 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 Gracias por ver el video.